A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. La Europa de principios del siglo XIX era un territorio convulsionado. En Francia la absoluta autoridad era Napoleón Bonaparte. Pero aquel territorio le quedaba pequeño a sus inmensos sueños de emperador. Entonces para afianzar su poderío, las tropas napoleónicas invadieron a España y sacaron empellones al gobernante. Napoleón contaba a través de su hermano con el control del trono, pero no controlaba el alma del pueblo español dispuesto a luchar contra el invasor. Los españoles entonces organizaron pequeñas unidades guerrilleras que acosaban a los estafetas franceses en cada recodo del camino, en cada lugar en el cual esperaban tomar agua o descansar. La guerrilla de los patriotas españoles atacaba, hostigaba, amenazaba, retrocedía, se escondía, volvía a atacar, se hacía invisible y atacaba otra vez. La guerrilla española era una pesadilla imposible de controlar. Napoleón entonces solicitó al mejor hombre para que llevara los mensajes secretos entre París y Madrid, y le presentaron al que parecía perfecto para esa arriesgada tarea. Acá tiene emperador al mejor de todos. Mide un metro noventa, escorpulento. No falla un disparo. Es feroz con el puñal y con la espada. De un solo puñetazo puede matar a un caballo. El hombre tenía un aspecto en verdad imponente, y más que imponente, temible. Y todo esto resaltado por una cicatriz de venganza que le corría desde la oreja hasta la comisura de sus labios. Napoleón se acercó a él, lo miró de arriba abajo, indiferente, como si no le impresionara. El oficial que le había presentado a tan peculiar personaje le preguntó su opinión a Napoleón, y éste le respondió. Sí, es un soldado temible, sin duda alguna. Pero prefiero contratar al hombre que le cortó la cara. Así era Napoleón. Era el mismo jovencito corzo que había llegado no muchos años atrás a Francia, sin hablar francés, y que ahora era emperador de Francia, y aspirante a dueño de Europa y de otros territorios, inclusive en América. Y un día como hoy, ya tras la gloria y la soberbia, ya tras las grandes batallas, y aquella tarde no lejana cuando fue coronado emperador, ya tras sus amores y vanidades, estaba abandonando este mundo. Era en la isla de Santa Helena, en medio del Atlántico, de la soledad y del silencio. Era un día como hoy, 5 de mayo de 1821. El mejor noticiero de la mañana, informando para usted. Titulares. Se sube la tasa de interés en créditos hipotecarios para adquirir viviendas. ¿Cuáles son los puntos de vacunación del IES en 18 de las 24 provincias del Ecuador? En Guayaquil se detecta variante andina del COVID-19. Ecuador ha vacunado a 6 de cada 100 habitantes. 8 de cada 10 ecuatorianos en el campo perdieron ingresos con la pandemia. Segmento, novedades en el Internet. En Opinión, Correa. Marcela, no me defiendas, compañera. En Política Internacional y Al Qaeda, bien, gracias. Los editoriales son de Ramiro Ruiz, Guillermo Lazo, Vicente Albornoz, Una Cierta Madurez, Martín Payares, Nebot, para en seco a Cintia Viteri, Monseñor Julio Parrilla, Mirando las Ventanas y Patricio Aro. ¿Está todo perdido? Noticias del Día, con Carla Sánchez. Se sube la tasa de interés en hipotecarios para adquirir viviendas. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIS subió un 5,9% a 6,7% la tasa de interés para préstamos hipotecarios para viviendas populares. En este rango están las casas de los segmentos de viviendas de interés social BIS, con un avalúo comercial de hasta 71.064 dólares y de vivienda de interés público BIP, con un valor comercial de entre 71.064 y 91.368 dólares. Según el tarifario de tasas, el ajuste rige desde este mes, mayo de 2021, para el resto de segmentos los costos de interés no tienen variación. El BIS ha señalado que el incremento de la tasa se da porque necesita mejorar la rentabilidad y para ello también está mejorando las condiciones para las viviendas más costosas. ¿Cuáles son los puntos de vacunación del IES en 18 de las 24 provincias del Ecuador? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, cumplirá con la fase 1 del plan vacunarse contra el COVID-19. El proceso arrancó este pasado lunes 3 de mayo de 2021 y comprenderá a jubilados, pensionistas y afiliados de 65 años en adelante con enfermedades catastróficas, comorbilidades y discapacidades. La atención se realizará con agendamiento previo por medio de la página web www.vacunacionies.gov.es. Allí deberá colocar los datos de los ciudadanos. Le pedirá la cédula, fecha de expedición, lugar de vacunación y si ha recibido o no una dosis. En esa plataforma podrá ver la fecha, hora y lugar de la inoculación. En el caso de los extranjeros puede colocar su número de pasaporte y fecha de nacimiento. Los puntos habilitados están distribuidos en 18 de las 24 provincias del Ecuador. Azoay, Centro de Atención del Adulto Mayor, CAM Cuenca. Bolívar, Hospital Básico, Guaranda. Cañar, Universidad Católica, Campus C de Azogues. Chimborazo, Hospital General, Río Bamba. Cotopaxi, Hospital General, Atacunga. El Oro, Centro de Salud de Saroma. Guayas, Centro de Atención del Adulto Mayor, CAM Bolivariana y Jardines, Huancavilca. Loja, Hospital del Día Loja. Inbabura, Hospital General Ibarra y Coliseo Francisco Páez. Los Ríos, Hospital General Babaoyo y Hospital General Quevedo. Manaví, Universidad Técnica de Manaví, Porto Viejo. Hospital General Manta y Hospital Básico, Choni. Morona, Santiago, Hospital del Día Macas. Napo, Hospital del Día Atena. Pichincha, Centro de Atención al Adulto Mayor, CAM, Naciones Unidas y Sur Occidental. Santo Domingo de Los Áchilas, Centro de Atención al Adulto Mayor, CAM, en Santo Domingo de Los Colorados. Sucumbíos, Centro de Especialidades Nueva Loja. Tunguragua, Hospital General Ambato. Zamora, Chinchipe, Hospital del Día Zamora. En Guayaquil se detecta variante andina del COVID-19. En Guayaquil se registran variantes de preocupación, como la inglesa P.1.1.7 y la brasilera P.1, informó la Universidad de Espíritu Santo encargada de secuenciar el virus. También registramos la presencia de variantes de interés, como la variante andina C.37, variante derivada de New York, P.1.52.6.1, y la variante New York se presenta con alta incidencia en la ciudad durante el último mes, detalla la institución. Como consecuencia, un neonato está grave en Guayaquil. Ecuador ha vacunado a 6 de cada 100 habitantes. Ecuador fue el séptimo país de la región en recibir su primer lote de vacunas contra el COVID-19 en enero. Tres veces después, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Salud, hasta el 3 de mayo se han aplicado 1.036.794 dosis. De los 18 países de la región con información sobre sus procesos de vacunación, Ecuador tiene la quinta tasa por cada 100 personas más baja de Latinoamérica. El primer lugar lo ocupa Chile, y en ese país 78 de cada 100 ciudadanos han recibido al menos la primera dosis. Le sigue Uruguay, donde 53 de cada 100 habitantes la obtienen. Mientras que Ecuador está solo por sobre Guatemala y Paraguay, Perú y Venezuela, con una tasa de 6 personas por cada 100 habitantes. Ocho de cada 10 ecuatorianos en el campo perdieron ingresos con la pandemia. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, 8 de cada 10 ecuatorianos en la economía rural no solo que han visto reducidas las ventas de sus productos, sino que también se encarecieron sus costos de producción. La región más afectada es la Amazonía, aunque la sierra y la costa se comparen en las mismas dificultades. Así, la FAO determinó que en el primer lugar de esas dificultades están los costos y el acceso al transporte, con un 31%, seguido por los altos precios y el acceso a los insumos, un 38%, y la baja producción, 31%. De acuerdo con la FAO, la pandemia está provocando que un 30% más de ecuatorianos padezcan de la llamada inseguridad alimentaria, es decir, que no tienen acceso a la alimentación básica para una adecuada calidad de vida y salud. A ver, vamos a agarrarle la onda de una buena vez a esto del coronavirus, sobre todo por aquellas personas que no quieren quedarse en casa porque creen que todo esto es una exageración. Cuenta la leyenda que hacía mucho tiempo en la India había un rey que perdió a su hijo en la batalla, y trataban de contentarlo, llevándole flores, comida, bufones y nada, hasta que llegó un hombre llamado Sisa con esto, con un juego de mesa llamado ajedrez, y por fin el rey, aprendiéndolo a jugar y jugando, logró contentarse. Muy emocionado el rey le preguntó a Sisa, oye, ¿cómo puedo hacer para pagarte esto que me acabas de enseñar? Y Sisa le dijo, bueno, vamos a una cosa, dame un grano de trigo por el primer cuadro del tablero. Y el rey le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un grano de trigo por el primer cuadro es muy poco, o sea, es una ofensa lo que me estás diciendo, es ridículo. Y le dijo, Sisa, bueno, dame un grano de trigo por el primer cuadro, dos por el segundo, cuatro por el tercero, ocho por el cuarto, ve, duplica, sí, 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 ya entendí, ya entendí, le dice el rey, voy duplicando los granos de trigo cada cuadro del tablero. Ya lo entendí, pero se me hace muy poco, me estás pidiendo granos. O sea, pero bueno, te agradezco mucho. Una semana después llegan los súbditos del rey y le dicen, ¿sabes qué? No hay manera de que le paguemos a Sisa lo que te pidió. Y le dice al rey, pero si nada más pidió granos de trigo. Le dicen, sí, pero la cantidad que pidió no la tenemos ni en nuestros graneros, ni en todo el mundo. Y el rey le dice, pero ¿de qué me estás hablando? Pues, ¿cuánto? ¿Cuánto pidió Sisa? Y le dicen al rey, lo que pidió fueron 18 trillones de granos de trigo. Es muy difícil para nosotros los humanos entender el crecimiento exponencial. Cómo de poquito en poquito puede brincar de un grano y duplicando la cantidad terminar en 18 trillones de granos al final. Ahora, cambiemos los granos por casos del coronavirus. Es difícil de entender que por un caso en tu ciudad, cancelen eventos públicos, eviten que los niños vayan a las escuelas, te digan que trabajes desde casa, te pidan que no vayas a esas vacaciones que ya pagaste y que te quedes, repito, en la casa sin salir siquiera a un restaurante. Es muy difícil de entenderlo. Pero si comprendemos el crecimiento exponencial y vemos cómo un caso se convierte en dos, y luego en cuatro, y luego en ocho, y luego en 18 trillones, pues ahora sí nos vamos a quedar en casa y cuidando a los demás. Yo trabajo como conferencista en eventos masivos. A mí me está yendo muy mal con las medidas, pero las apoyo y las aplaudo. Yo pediría que este video ojalá le llegue a nuestro subsecretario de Salud, al presidente, al gobierno, pero sobre todo a todas las personas que no les da la gana quedarse en su casa. Por favor, quédate en tu casa. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión Señoras y señores, el presidente de la república ha dicho recibí un gobierno como ya lo he manifestado varias veces, pero no fue una transición, fue una emboscada. Hay que leer con claridad y esa lectura nos puede hacer recordar hechos respecto a lo que ha hecho el mandatario. Claro, es de entender y a no de suponer por los resultados, desde que desde la campaña, los primeros días de gobierno, siempre eso que él ha diseñado como una emboscada estuvo un objetivo el tratar de blindar a los que se fueron, más allá de que con él quedaron muchos. Una cosa bien importante, los que quedaron le dieron las espaldas al que se fue. Es decir, así, al otro día. ha dicho una cosa de más, que en términos de democracia, no debería recibir una respuesta sino democrática. Pero cuando alguien habla en términos democráticos y en tratándose el presidente de la república, y recibe una andanada de epítetos como lo que les voy a comentar que seguramente ustedes lo conocieron a través de redes sociales, no hay otra cosa, es como que es como decían los mayores mentar la soga en la casa del ahorcado. Dice el presidente, insisto, es fácil ganarle al socialismo del siglo XXI en términos democráticos y reacciona la asambleísta Aguiñaga que fue ministra del Correísmo y reacciona pero realmente al extremo que sus mismos con militantes deben sentir como una una torpe reacción por lo que voy a decir. Las reacciones pueden ser torpes como pueden ser bienvenidas y como pueden ser brillantes. Dice lo siguiente, no voy a repetir los dos términos y los dos adjetivos que usa que son de bajeza al extremo de lo que decían voy a apelar a la memoria y a nuestros mayores no me duele la palabra sino quien la dice así que no los voy a repetir pero sí voy a decirles y comentarles que en el contenido afirma ¿cómo puede ser posible que se lance contra el socialismo si comió y vivió del socialismo? ¿qué les parece? ¿qué les parece? Entonces quiere decir que en el concepto de ellos me refiero a los que gobernaron los 10 años anteriores a este gobierno que está por terminar entendían como que el estado era una cosa no pública sino cosa de ellos entendían como que de las funciones públicas en todos los niveles era una cosa de ellos de rectoría de ellos que tenían el patrocinio de ellos y que tenían que actuar para ellos ¿qué les parece? ¿cómo es que habla sobre el socialismo si vivió y comió del socialismo ¿qué les parece? es decir que un funcionario público designado en el gobierno del correísmo debía no obediencia a la patria sino obediencia a ellos comenzando por el jefe de esta organización que ha sido sentenciada y que evidentemente los tiene en circunstancias muy complicadas pero ¿cómo es que la señora sin el más mínimo reparo le dice al Ecuador sepa y entiendan que los que fueron funcionarios públicos y parte del gobierno de Correa nos deben a nosotros el que hayan podido vivir y disfrutar del poder y de lo que el poder genera bueno pues el poder a través de una función pública con lo que debe generar es un pago un salario pero claro pues con semejante aseveración nos hace pensar de que muchos de esos funcionarios entonces cuando hicieron acuerdo entre privados y que fue patrocinado el concepto por el propio jefe que hoy está sentenciado lo hacían porque en sus tertulias en sus divagaciones en sus reuniones decían esto es nuestro y aquí no nos vamos nunca establecían casi por lo que dice la señora una especie de parcelas perfectamente cercadas e infranqueables de las que tenían que disfrutar entre comillas por supuesto ah no pues solo así se explica solo así se explica esta aseveración en reacción a una a un contenido eminentemente político y democrático que dice el presidente de la república señores al socialismo del siglo XXI hay como ganales democráticamente a ver donde está lo malo pues ganar un ganar un proceso democráticamente eso es lo lógico eso es lo excelso pues ese es precisamente el objetivo que debería tener para bienestar toda sociedad civilizada pero de pronto creer no solo creer pues porque hay veces que la gente cree y no lo dice no 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 este proclamarlo a los cuatro vientos en una cuenta de twitter dice señor usted disfrutó y vivió del socialismo a ver eso le debía al presidente moreno una obediencia infinita eso le debía una obediencia pero además incondicional eso presuponía que el presidente de la república estaba obligado a poner una cortina de hierro para que la ley no penetre a hurgar las fechorías que luego los jueces terminaron con sentencias por organización criminal ese es el concepto pero entonces esta es la ratificación una vez más de que hemos estado en manos de una banda sin pudor sin escrupulos y además con conceptos bien firmes respecto de lo que se puede hacer en el concepto de ellos con los bienes públicos presidente Lazo estoy convencido dice en forma insistente que en su gobierno no habrá espacio para ningún acto de corrupción y que se comprometen a ser un equipo que esté blindado a cualquier tipo de arremetidas tentaciones y como se las puede llamar me pone énfasis cada vez que habla en un medio de comunicación desde que fue electo hasta estas horas insiste en que no tolerará y que será enérgico fuerte firme yo creo que en mucho la popularidad que ha crecido del mandatario que está a pocos días de asumir el poder entre otras cosas por esta por esta aseveración por esta firmeza pero además dijo una cosa un periodista le preguntó pero bueno también se pueden dar casos donde se cometan errores y dijo a ver un momentito un momentito no hay errores en temas de corrupción no hay errores el tema es corrupto y corrupto perfecto perfecto esa no es una señal no es es una certeza es una certeza es decir acuerdos entre privados no van a ver pues evidentemente que seguro que con seguridad lo tiene en su mente y en su ánimo que además seguramente el presidente Lazo recuerda con claridad eso de los errores de buena fe que tal los errores de buena fe en el manejo de fondos públicos señoras y señores yo creo que estas certezas a todos nos debe alegrar y también habrá que decirle a la señora Aguiñaga Aguiñaga que seguramente sus con militones le dicen Marcela sin hablar te defiendes mejor que gusto haber estado con ustedes Global Hoy con Alan Carter la pasada semana conversamos sobre los acontecimientos suscitados en la República del Chad donde su presidente el señor Debbie había fallecido en combate con grupos insurgentes islámicos que operan bajo la franquicia de la organización terrorista Al Qaeda días más tarde en la parte oriental de un país también ubicado en el Sahel esta región africana a caballo entre el desierto del Sahara y la selva africana del cual casi solo se sabe por su extrema pobreza se trata de Burkina Faso donde se han producido dos eventos muy cercanos entre sí en el tiempo el sector donde se suscitaron y los autores se trata del ataque ayer a una pequeña aldea de campesinos y pastores que precariamente se ganan la vida los atacantes gente muy bien armada movilizada en motocicletas y camionetas artilladas según el modelo ya desarrollado por ISIS en Irak y Siria durante su sangriento califato y que les da un alto grado de movilidad y de poder de fuego se presentó ante los sobrevivientes como parte del Estado Islámico del Gran Sahara e IGS y las razones por las cuales habrían atacado el poblado asesinando a más de 30 personas sería porque varios de sus habitantes se habían integrado a un cuerpo de unidades de autodefensa creado por el gobierno burquinés para enfrentar justamente a esta insurgencia islámica en esta misma zona y con el mismo autor se produjo la semana pasada el asesinato de dos periodistas españoles y de un activista defensor de la fauna africana de origen irlandés junto a varios soldados que los acompañaban y los custodiaban ellos estaban filmando un documental sobre la cacería ilegal de elefantes al parecer este grupo terrorista tiene estrechas vinculaciones con las bandas de cazadores furtivos que están llevando a la extinción al elefante africano entre otras especies amenazadas o ya extinguidas siempre resulta importante mirar un poco más allá de la noticia sin contexto para comprender algunas de las causas de fondo que explican estos inusitados episodios de violencia una constante permanente en el accionar de los grupos terroristas desde afganistán hasta el sael es el control de alguno o algunos de los lucrativos negocios ilegales unos legales otros en las diversas regiones así la insurgencia fundamentalista islámica en afganistán gira en torno a la producción de amapola para obtener opio y heroína que es la base esencial de la economía del talibán ellos se han constituido en el principal productor mundial de la droga ISIS durante su gestión como califato así declarado por su líder el difunto al-bagdadí se dedicó al contrabando masivo de petróleo desde los campos del norte de Irak con la entusiasta colaboración de turgía a través de la cual se sacaba el crudo para comercializarlo después más siniesto resulta el tráfico de piezas arqueológicas invalorables saqueadas de museos que guardaban los tesoros de miles de años de la riquísima y primigenia historia de la Mesopotamia para rematar otra perla que caracterizó a la operación de esta organización criminal fue el tráfico de esclavas sexuales principalmente de la minoría yacidí como trofeos de guerra para los terroristas en el cuerno de África al sur de la desembocadura del mar rojo en el océano índico el negocio principal es la piratería y el secuestro dada la paupérrima condición socioeconómica de la región de igual manera en esta zona todavía está muy extendido en pleno 2021 el tráfico de esclavos el África subsahariana no tiene muchas riquezas pero ciertamente el marfil de los elefantes y los cuernos de sus rinocerontes son objeto de deseo en muchos países del mundo el principal mercado para el marfil de los colmillos del elefante es China donde se lo valora mucho para la fabricación de adornos y palillos usados como cubiertos por esa cultura el kilo de marfil se cotizaba en China hace tres años en más de dos mil dólares el tamaño descomunal del mercado chino y su afición por ciertos productos exóticos sea el caso del marfil para lo descrito o del cuerno del rinoceronte para la fabricación de productos supuestamente afrodisíacos o tal vez para el caso más conocido por nosotros las aletas de tiburón o las oloturias constituye el mayor riesgo de extinción para dichas especies la visión de los cuerpos majestuosos de los elefantes sacrificados tan solo para arrancarle los colmillos es absolutamente desoladora al igual que la de los cuerpos sin vida de los tiburones a corta distancia de las islas Galápagos sacrificados por miles para arrancarle sus aletas y luego arrojarlos al mar como desperdicios el crecimiento de la riqueza nacional en China uno de los más extraordinarios logros del desarrollo y crecimiento económico que ha visto la historia ha tenido sin embargo unos impactos lamentables para el planeta más allá de que China sea el principal contaminante del mundo por su generación eléctrica basada en el carbón el creciente poder adquisitivo de sus habitantes sin los escrúpulos que en el mundo se han ido desarrollando en torno a la protección de la naturaleza la está convirtiendo en el principal depredador mundial de esta como la legislación china no contempla estas actividades como algo incorrecto o inadecuado ese enorme mercado alimenta las redes de contrabandistas y delincuentes ávidos de riquezas fáciles y ajenas sucede exactamente lo mismo que con las drogas mientras exista mercado habrá proveedores en la medida en que los márgenes que estos negocios dejan sigan siendo tan amplios como lo son hoy volviendo al tema del crecimiento de Al Qaeda en África es importante señalar que la degradación de la situación en el África subsahariana así como en la costa oriental hacia el océano índico tanto de los indicadores sociales y económicos como de la galopante corrupción en los gobiernos es el caldo de cultivo perfecto para la anarquía Al Qaeda sabe perfectamente porque lo ha practicado de manera sistemática que el terror es una herramienta muy efectiva a la hora de controlar un país o una región lo han hecho a todo lo ancho y a todo lo largo de su accionar y ahora definitivamente están de vuelta muchas gracias Guillermo Lazo en las elecciones pasadas el país se jugó la vida democrática si ganaba Lazo la democracia estaría protegida Ecuador ha sufrido la destrucción de la economía y la sociedad 14 años de amargura con gobiernos que vaciaron nuestras vidas y dejaron al país sin trabajo y sin alegría mientras los correístas veneraban el servilismo y el totalitarismo si Arauz se hubiera alzado con el triunfo el presente y el futuro del país habría sido tenebroso con la posibilidad de volver a un régimen populista ahora podemos mirar exactamente la ruina del país por la irresponsabilidad del populismo totalitario abusivo violento mentiroso facilitador de la corrupción el narcotráfico y la violencia sin embargo la sabiduría del pueblo y la realidad fueron más poderosas que la fantasía trágica ganó el candidato opuesto al socialismo ¿quién es Guillermo Lazo en la política? pertenece a un partido creando oportunidades creo algunos medios de comunicación lo han puesto la etiqueta de un presidente electo de la derecha aunque manifestó que tiene un pensamiento liberal un liberal admite ser abierto respetuoso y tolerante con su vida personal y social Guillermo Lazo ha explicado su defensa a las libertades individuales al respeto a la propiedad privada la democracia el estado de derecho libertad de prensa el liberalismo aplica la mínima intervención del estado en los asuntos económicos de sus ciudadanos participando apenas como entidad reguladora y árbitro de los conflictos Guillermo Lazo afirmó en algunas de sus intervenciones vamos a fortalecer la economía y a crear los empleos que durante estos años se han perdido en el gobierno del cambio tenemos claro que sin salud y seguridad no hay prosperidad en este plan los pacientes están en el centro de nuestra gestión implementaremos herramientas tecnológicas para la atención médica sin educación y cultura no hay cambio un ecuador de oportunidades se construye con una ciudadanía informada brindándole acceso a distintas fuentes de conocimiento afirmó que utilizará mano de hierro para los asesinos y violadores fortalecerá a la policía nacional con un eficiente entrenamiento y equipamiento cero impunidades ante el crimen cuando se presentó la idea de la cultura del encuentro fue el momento de recordar a Voltaire padre del pensamiento liberal el filósofo creyó en un sentimiento universal nato de la justicia que tiene que reflejarse en las leyes de todas las sociedades la ley debería ser igual para todos la vida en común existe con un pacto social para preservar el interés de los ciudadanos las responsabilidades de cada ecuatoriano lo llevarán a respetar y a promover tal pacto como un compromiso moral y el compromiso de la moral es enseñarnos los principios de esta convivencia fructífera la labor de cada persona es tomar el destino en sus manos y mejorar su condición mediante la ciencia y la técnica y embellecer su vida gracias a las artes cultivar el propio jardín como señala Voltaire el nuevo gobierno no podrá administrar con éxito si no tenemos como nuestro desarrollo el de la cultura del encuentro y la unidad con el propósito común como es salir de la pobreza económica intelectual y moral una cierta madurez el riesgo país no cayó gracias a Guillermo Lazo cayó porque los votantes ecuatorianos no eligieron como presidente y las dos cosas son bastante distintas no solo que Guillermo Lazo existía en este mundo mucho antes de que caiga el riesgo país sino que ya había sido candidato a la presidencia varias veces la gran diferencia esta vez es que los votantes lo escogieron a él y eso muestra una notable madurez política de los electores tanto por lo que escogieron como por lo que rechazaron porque el elegido llegó al poder con una campaña de propuestas que podrían calificarse como sensatas pero que no eran especialmente cautivadoras el hecho de elegir a alguien así significa que los votantes fueron más allá de la simple apariencia y priorizaron los contenidos también es relevante que rechazaron los votantes porque el perdedor de la segunda vuelta era el prototipo de candidato con propuestas vacías pero muy atractivas fáciles de explicar sencillas de vender y que no requerían más de una frase que podía colocarse en una valla o un mensaje en redes sociales el hecho de que los votantes rehacen una opción como esa y elijan otra mucho menos atractiva pero con más condomio habla bien de los que fueron a las urnas el 11 de abril en la ciudad de Quito el triunfo de lazo fue apabullante y este articulista se niega a creer que ese triunfo se debió simplemente a una buena campaña de tiktok o un interesante concepto de encuentro menos aún uno o dos brillantes estrategas de campaña no tres cuartos de los quiteños no pueden ser tan fáciles de influenciar ahí hay algo más y quisiera creer que es una actitud diferente de los votantes ante las ofertas de campaña o sea un cambio estructural de los votantes porque en todas las parroquias de la capital el resultado de la segunda vuelta fue un triunfo de lazo es decir los ricos la clase media y los pobres todos votaron por ese candidato quizás hubo una dosis de orgullo en los votantes orgullo de no dejarse comprar el voto por una oferta de mil dólares en la primera semana de gobierno quizás hay un agotamiento de la población de ver cómo el país se ofrece menos y cumple menos pero el hecho final es que el candidato ganador obtuvo la mayoría de votos incluso en parroquias con limitado acceso a las redes sociales y quizás el agotamiento es con la corrupción ligada con el anterior gobierno el hecho final es que cuando un país elige gobernantes sensatos a veces hasta aburridos pero con propuestas serias el país entero se ve como más confiable como menos riesgoso y por lo tanto merecedor de una mejor calificación de riesgo país ojalá los votantes sean igualmente juiciosos en las próximas dos elecciones presidenciales nevot para en seco a cintia viteri las alarmas están encendidas en los cuarteles de jaime nevot si cintia viteri sigue generando escándalos y perdiendo popularidad por su gestión las posibilidades de que el partido social cristiano siga controlando el municipio de guayaquil en las siguientes elecciones seccionales están en entredicho los cálculos que se hacen no son alentadores la gestión de viteri no está dejando contenta a la gente y a las revelaciones que ha hecho periodistas y medios sobre contratos cuestionados están afectando gravemente su imagen en redes corren versiones sobre la participación de familiares suyos en los negocios con la alcaldía aunque la propia viteri ha salido a negarlas es más cada vez crece la percepción de que a viteri le podría pasar algo parecido a lo ocurrido con el alcalde de quito jorge yunda hundido entre los escándalos los procesos judiciales y su pésima gestión se abre así la posibilidad de que otros sectores como el correísmo por ejemplo puedan ganar las elecciones en guayaquil si eso ocurre el social cristianismo perdería lo que es su más valioso y emblemático bastión de poder el razonamiento que se hace en el psc es que si ahora mismo la derecha presenta una candidatura no social cristiana como la de otto son el cosner por ejemplo se parte la tendencia en dos y el correísmo la tiene fácil para que gane alguien de su sector como Jimmy Jairala o algún otro cuadro correístra las alarmas y las propias advertencias de Nebot ya han causado efecto Viteri deshizo algunos de los contratos cuestionados comenzando por el que más está dando de qué hablar y que más ha perjudicado su imagen el que firmó con Juan Carlos Vascones el dueño de la empresa que manejó al trolerío correísta durante el gobierno de Rafael Correa hombre cercano a los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado y beneficiario de muchos contratos en tiempos de Correa pagar 2 millones 400 mil dólares a Vascones por sus servicios de protección en las redes a más de tenerlo como sucesor de la alcaldesa asesor de la alcaldesa con sueldo fue la gota que colmó la paciencia del exalcalde Nebot sostener una relación cercana y encima pagar tanto dinero a quien operó la red de comunicación que atacó y acosó en redes a Nebot resultó intolerable Viteri ya rompió los vínculos contractuales con Vascones se acabó el contrato para las redes sociales y dejó el cargo de asesor según información oficial del municipio pero no era únicamente el contrato y la relación con Vascones lo que está socavando el prestigio y la popularidad de Viteri están los contratos denunciados por Diario Expreso por ejemplo el de 389.350 dólares firmados con Fou de Léa Sout para pintar frases de escritores de poetas en algunos muros de la ciudad el costo absurdo e injustificado por donde se mire no era el único problema algunos escritores denunciaron haber sido plagiados y otros no haber recibido nada por el derecho a usar sus obras ante el escándalo Cynthia Viteri destituyó a la funcionaria que había hecho el contrato y lo dejó insubsistente también se denunció un contrato de 445.000 para pintar unos inmensos óleos en homenaje a los trabajadores de la salud que trabajaron durante la pandemia en un salón de la ciudad con el artista Christian Morial la iniciativa también fue deshecha después de que estalló el escándalo gastar casi medio millón de dólares en óleos durante la pandemia resultó ofensivo para la opinión pública luego apareció en el escándalo de los contratos para barrer y trapear algunas zonas regeneradas de la ciudad denunciado por la periodista Blanca Moncada del Expreso que poco después ve objeto de una inmensa campaña de desprestigio en redes sociales por cuentas anónimas de los 8,3 millones que se gastaba durante la administración de Jaime Nebot en esas tareas la de Cynthia Viteri estaba gastando 19,7 millones según investigación de Moncada en Expreso hay zonas de la ciudad por las que se pagaba 780 mil dólares en limpieza durante la administración de Nebot y ahora se paga 4 millones de dólares Viteri ante los escándalos ha pedido a la Fiscalía y Contraloría investigue los contratos algo parecido a lo que hizo Jorge Yunde en Quito con el tema de las pruebas COVID por las que está siendo procesado personalmente me encargué de solicitar a la Fiscalía y motivar la gestión con la Contraloría para que se evalúen contando con nuestra colaboración en lo que necesiten único objetivo que la ciudadanía conozca detalles puso hoy en su tweet se sabe que la próxima semana los estrategas del Partido Social Cristiano comenzarán a hacer una campaña de lavado de imagen de Viteri en la que ella también participará Viteri en su cuenta de Twitter dijo hoy que durante esta semana estuvo dedicada a cuidar la salud de una de sus hijas y que volverá a trabajar este lunes que viene con la inteligencia y empatía que caracterizan a esta administración la Alcaldía de Guayaquil es una joya demasiado preciosa para el social cristianismo como para dejarla perder si para conservarla tienen que lavar la cara a Cintia Viteri lo harán Mirando las ventanas En este tiempo de pandemia de listas de espera para encontrar una cama UCI o un respirador tiempo de luto y de lágrimas cuando paso delante de los hospitales miro hacia las ventanas con profunda compasión trato de imaginar rostros e historias personas que sufren y que quizá previo al coma inducido se han quebrado pensando que la vida se les escapa de las manos una vida vivida hasta pocos días antes con normalidad ilusión y esperanza enfrascados en lo cotidiano en lo que parece que no tiene importancia hasta que se pierde que diferente resulta estar a uno u otro lado de la ventana el caso es que celebro misa todos los días y el horizonte de mi devoción queda enmarcado por las ventanas de los hospitales el tiempo pascual supone un bálsamo que llena mis ojos y mi corazón de esperanza no veo visiones al contrario veo la realidad en su desnudez contemplo la carne herida de cuantos tienen entubada su esperanza toca guardar silencio y recordar las palabras del profeta yo estaré con ustedes y atreverse a cantar un canto nuevo como el poeta Santiago de Melo que en plena dictadura de Brasil cuando la oscuridad se cernía sobre el hombre tuvo el valor de decir está oscuro pero yo canto puede que la pandemia dure demasiado hecha y sus consecuencias ay don Guillermo no disminuya ni una de las vacunas prometidas en medio de este tiempo ingrato como el poeta yo también les invito a cantar los pequeños gestos de solidaridad de perdón de serena esperanza son los gestos que uno aprende cuando decide formar parte de la ancha generosidad que une a los hombres y a los pueblos hay que cantar el pan y la esperanza la mano generosa y el rostro agradecido así que me permito advertir y prevenir a los creyentes ser solidarios y dejar que los pobres mojen su pan en tu plato es un acto de fe en el resucitado uno de los pocos signos que todavía nos hacen creíbles en medio de un mundo que a pesar de la ciencia y de la técnica parece ir a la deriva la pascua nos recuerda la victoria de los vencidos de los que sufren en carne propia el dolor solitario y al mismo tiempo la ternura de aquellos que están dispuestos a renunciar a un poco de su codicia o simplemente de su comodidad para que otros tengan oxígeno y vida y ya que hoy me he metido por los andurreales de la confidencia tengo que decir que cuando miro las ventanas no solo me imagino los rostros e historias sino que rezo por todos por los enfermos por quienes los cuidan por los que sufren el dolor en carne propia y por los que cansados de tanto reclamo los sufren en carne ajena por los familiares aparcados en la vereda también ellos con los ojos fijos en las ventanas de vez en cuando miren a las ventanas y no solo desde ellas la vida que empieza y la que se acaba está dentro y está afuera está en los ojos que saben mirar está todo perdido los actos de corrupción y desvergüenza estremecen a la nación todos los días a través de tres semanas de asumir el nuevo gobierno se han presentado situaciones tan dramáticas en todos los ámbitos del país que parecería que hemos topado fondo la acción de la Fiscalía General del Estado ha puesto al descubierto una serie de eventos de decadencia tan profunda que involucran a las máximas autoridades de gobiernos descentralizados al Contralor General del Estado a la inefable empresa petroler estatal y a ex altos funcionarios del gobierno y de las redes a la Iglesia Católica y a una expresidenta de la República el Baby Yunda convertido en el mejor protagonista de los reguetoneros criollos parecía ser el volador del equipo de volei de la alcaldía y orquestador de la enorme corrupción allí generada con la complicidad de funcionarios y amigos del popular deporte que apostaban a los buenos amarres hechos por quien está acusado de llevar los negocios sucios del alcalde la disposición judicial de portar grillete fue calificada como condecoración la prisión sería pues un máximo honor al gobierno descentralizado del puerto principal también le salpican denuncias que habrían resquebrajado las relaciones políticas y de amistad entre la alcaldesa de Guayaquil y el líder social cristiano esto pondría en fuego el control político de la capital económica y lo más grave pone en duda la honestidad y el buen nombre de la burgo maestra los escándalos suscitados en las alcaldías de Quito y Guayaquil tienen un tufo repugnante del correísmo las redes sociales se han convertido en el ventilador con el que se lanza el lodo sobre quien caiga a través de ella se ha denunciado que Rosalía Arteaga cobra dos sueldos vitalicios uno de vicepresidenta y otro por presidenta asimismo ante la renuncia reglamentaria del obispo de Riobamba se tejieron escándalos por mal manejo de los fondos de la diócesis que involucrarían al obispo renunciante y a quien debió ser su sucesor de ser verdad estos casos serían muy grave para la moral pública pero mucho más grave si son falsos el gobierno de Lenín Moreno está de salida su predecesor y mentor así como sus diáteles lo calificaron como el peor gobierno de la historia calificativo que se merecen los chefs especialistas en cocinar arroz verde que entignan el gobierno de Moreno todo lo que ellos fueron e hicieron dejando muy merecidamente al gobierno saliente en un honroso segundo lugar la esperanza puesta por la mayoría de los ecuatorianos en el gobierno de Guillermo Lazo es desconcertante con la administración del estado y que impida la infiltración del correísmo en su gobierno es mayoritaria sin embargo algunas designaciones de su gabinete parecerían en primer fiasco sus ministros a más de ser profesionales calificados deben ser impolutos y no revolucionarios Lazo está a tiempo de rectificar el nombramiento de algunos de ellos pues en el equipo de gobierno no debe haber mancha de corrupción si lo hace rectificará su capacidad de estadista como lo hizo con su posición frente a la despenalización del aborto por violación esperamos que la justicia actúe que lo dicho en las redes sea falso y que Lazo rectifique si no todo estará perdido y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales nos encuentran en facebook como Telesucesos en instagram como arroba Telesucesos guión bajo en twitter como arroba Telesucesos 29 en youtube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net hasta la próxima lo mejor de la mañana informando para usted noticiero Telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos